Xochitl, Rusia, Alemania fue bendecida por la derecha mágica de Toni Kroos al clavar un tiro libre en el último aliento para vencer el sábado 2-1 a Suecia y mantenerse con vida en el Mundial de Rusia. El volante del Real Madrid con su exquisita pegada al palo izquierdo del arquero Robin Olsen dio vuelta un resultado en un partido en el que el último campeón del mundo coqueteó con la eliminación por una mala entrega que permitió a Suecia ponerse en ventaja en el primer tiempo. Acciones del encuentro entre Alemania contra Suecia, a Spelmania, que venía de una derrota 1-0 ante México, sumó sus primeros tres puntos en el grupo F, y comparte la misma cantidad de los suecos. El Tri, que más temprano venció 2-1 a Corea del Sur, lidera el grupo con seis unidades, los asiáticos quedaron eliminados. A los 32 minutos, el delantero Ola Toivonen le puso broche a un letal contragolpe sueco que nació tras una mala entrega de Kroos. El goleador paró el balón con el pecho y ante el cierre de Antonio Rüdiger definió de derecha sobre el arquero Manuel Neuer. El equipo de Joaquim Lowe, con cuatro cambios respecto al once que cayó ante México, salió del coma en el arranque del segundo tiempo. Timo Werner desbordó por la izquierda, tiró un centro rasante y Marco Reus definió de zurda para poner el 1-1 a los 48 minutos. El tanto puso final al invicto de Olsen, quien llevaba más de 500 minutos sin recibir goles en la selección. Marco Reus celebrando su anotación ante Suecia, AFP tras el empate, Alemania afrontó una situación idéntica al primer partido, presión asfixiante sobre el rival, seguida de varias ocasiones de gol desperdiciadas. Y enfrente un rival dispuesto a liquidar el pleito de contragolpe. El panorama empeoró para los cuatro veces campeones del mundo a los 81 minutos cuando fue expulsado el defensor Jerón Boateng por doble amarilla. El defensor del Bayern Múnich no jugará el último partido ante Corea del Sur. Expulsión a Boateng durante el partido frente a Suecia, AFP, pero otro final estaba escrito. Primero Julian Brandt estrelló un zurdazo en el palo derecho de Olsen. Y Kroos bajó el telón con el tiro libre. Esta nota incluye información de, APN esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Alemania Toni Kroos Suecia La Cámara de 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 la